Ante el registro de la subdelegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la comarca, el alcalde tarifeño presentaba así esta mañana las alegaciones del Ayuntamiento. Acompañado del arquitecto municipal Antonio Sanz y del asesor jurídico del área de urbanismo Francisco Ruiz, el primer edil daba así curso a las reclamaciones que, fundamentadas en criterios jurídicos, urbanísticos y normativos, rechazan la aplicación del Plan de Protección del Corredor Litoral, impulsado por la Junta. Un documento muy lesivo ha dicho que pretende dar al traste con desarrollos concretos como los de Valdevaqueros o los Lances. Es que hay desarrollos concretos, pequeños, en cantidad y en cualidad de nuestro litoral, como es el caso del Valdevaqueros o de los Lances, que ya están aprobados y que se pueden desarrollar sin que eso sea en ningún caso algo en contra de la protección del litoral, puesto que todos sabemos perfectamente que se harán desarrollos que se harán lejos del litoral, lejos de la zona costera y que, lógicamente, vienen a traer la infraestructura turística que no tenemos y, con ello, el desarrollo económico y el empleo que necesitamos. Luego, ese gobierno de coalición de la Junta, en el cual pesa exageradamente ese componente radical de izquierda, que significa Izquierda Unida, pues hace todo lo que puede para intentar revertir la decisión soberana y responsable de este pueblo de dotarse de un sector de desarrollo urbanístico. Y, por eso, nace este plan de protección del litoral, que, entre otras cosas, pretende desclasificar el sector de Valdevaqueros. Otros planes que son similares a los de Tarifa no soportan estas agresiones, con lo cual, aparte de no sostenerse por sí, por las circunstancias de nuestros sectores, significa este agravio comparativo de que en otros sitios similares no se utiliza esa figura de protección. Con lo cual, nos está diciendo claramente que no nacen con el ánimo de afectar a todos por igual a una norma que se aplicaría con igualdad para todas las zonas de Andalucía, sino que irán específicamente aprobadas para que se apliquen en tarifa. Y eso es un agravio que los tarifeños no vamos a consentir. Juan Andrés Gil ha recalcado que el plan del litoral de la Junta adolece de falta de rigor normativo y está lleno de imperfecciones. En esta línea, el alcalde ha recordado el recurso de amparo planteado también desde esferas políticas, como las diputaciones ante el Tribunal Constitucional, lo que se entiende como una clara intromisión en la autonomía municipal. Y es que el documento que impulsa la Junta de Andalucía prevé asumir atribuciones en la definición de los usos de los territorios que competen o son competencia natural de los ayuntamientos. Somos los ayuntamientos los que, por ley, según la Constitución, podemos y debemos definir pormenorizadamente los usos y los criterios de nuestro territorio concreto. Esta norma pretende, de una forma, volatizar esa competencia de los municipios. El documento que ha formulado la Junta de Andalucía es, como digo, muy lesivo y, además, técnicamente muy mal elaborado. Con lo cual, tenemos la seguridad y la confianza en que nuestras alegaciones tienen y deben dar el resultado de que se nos dé la razón en la mayoría o en todos los temas que planteamos en el mismo. Por último, las alegaciones del Ayuntamiento de Tarifa ponen el acento en la falta de previsión financiera de la que adolece el documento de la Junta de Andalucía. Queremos comunicarles los pormenores de todas estas alegaciones para que entiendan, por una parte, la defensa férrea y totalmente responsable del este ayuntamiento de los derechos de nuestro municipio y también, lógicamente, esas imperfecciones, esa falta de rigor normativo que tiene la norma que la Junta de Andalucía pretende impulsar. No está urbanizado ni está en proceso de urbanización, con lo cual, todos estamos aportando un esfuerzo para que esto siga siendo así, pero lógicamente no significa que un municipio como Tarifa, que no tiene prácticamente ningún desarrollo en marcha, sea el que tenga que pagar los pecados del resto de los municipios del litoral andaluz, que han agotado sus recursos de desarrollo urbanístico. No podemos negar aquí cualquier tipo de desarrollo para, de alguna forma, purgar esa culpa de los que han agotado lo suyo. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado la próxima convocatoria de unas jornadas técnicas específicas en las que se explicarán las alegaciones encontradas al documento de la Junta de Andalucía. La cita será el próximo noviembre.